Y yo sé que en el amor soy un falsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Si todavía me amas como antes, y a nada me parece interesante. Y yo sé que en el amor soy un falsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Extraño que en el amor soy un falsante, yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Que quieran lo mismo que todos queremos, tener una cuenta de banco contiguito y mucho cero. ¡Súbel! ¡Hacer el amor a mi cariño!